¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Tenemos muchos temas preparados ya prácticamente metidos en harina en campus de verano y en la actividad propia de estas fechas en las que van acabando las competiciones, aunque por ejemplo hoy vamos a estar atentos a la marcha por ejemplo de la Pong Ferradina en la fase de ascenso a segunda o recién llegados desde la Bretaña con el meritorio cuarto puesto, las chicas del NICAT Pekkafer de ciclismo. Son algunos de los temas que avanzamos en el siguiente sumario. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. De profesional a profesional. En Valde la Fuente, Grupo Chao. Pues veremos lo que sucedió ayer en Cartagena con esa remontada de la sociedad deportiva Pong Ferradina para dejar opciones de meterse en la final por el ascenso el próximo domingo en el Toralín. Hablaremos enseguida del campus de Diego Calzado además con novedades, lo que os decíamos también las chicas del NICAT que han logrado un cuarto puesto en Bretaña y esperaremos también a ver las últimas incorporaciones destacadas en el magistral de ajedrez. Estará con nosotros Marcelino Sion para acercarnos la última hora. Pero por supuesto empezamos por ese partidazo de ayer en Cartagonova ante 14.000 espectadores. Los goles de Ríos Reina y de Yuri dieron la vuelta al marcador frente al conjunto de Gustavo Munúa. 1-2 para la deportiva y la eliminatoria abierta pero con muchas opciones de meterse en la final resolviendo eso sí el próximo domingo en el Toralín. Nuevos Fiat 500X y 500L S-Design. Gama 500X y 500L con 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento gratuitos. La Pong Ferradina se trajo oro de Cartagena. Bolo avisó de su intención de buscar la victoria y no mentía el técnico vasco, quien pide lo mismo para la vuelta en casa. Lo que pido a mis jugadores es que ahí en el Toralín tengamos la misma personalidad. Y eso que no empezó bien porque en el minuto 24 Santi Jara cogió el balón en el centro del campo y fue eludiendo rivales hasta que consideró que lo mejor era ceder a Rubén Cruz, quien fusiló por arriba a García. Capón Ferradina no cejó en su empeño de buscar al menos un gol pero no daba con la forma de penetrar en la defensa local. Tuvo que ser Ríos Reina quien desatascara la cosa y no con un centro medido, sino con un lanzamiento de falta digno de primera división. Ese gol nos ha venido muy bien para venirnos arriba, para seguir creyendo. Con el empate los bercianos vieron que podían sacar más y siguieron atacando, tanto que forzaron la tarjeta roja de Eladi por cortar un contraataque de Isi Palazón, lo que provocó muchas quejas en el Cartagena. Estaba claro que la falta solo era de un equipo, entonces es muy difícil, te va desquiciando. Y entonces llegó el de la remontada obra de Yuri y salido directo de la pizarra de bolo. Son jugadas de estrategia que entrenamos. Resultado muy bueno que acerca a los blanquiazules a la final por el ascenso a segunda, pero que deben certificar en el Toralimo. Seguimos adelante con nuestro protagonista ahora en el campus de Diego Carzado. Mañana voy a ordenar el trastero y a bajar todos los muebles viejos del salón. ¿Y tu dolor de espalda? Parece que alguien ha ido a evitarle. Algunos dolores de espalda tienen su origen en la boca y se solucionan yendo al dentista. Llama ya. Puedes pagar en 60 cuotas sin intereses. Bueno, pues ya está con nosotros Diego Calzado para hablarnos cómo cada temporada en esta época del año de su campus, además con novedades. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de entrar en el campus, yo no sé qué tal has llevado tu primera temporada sin el gusanillo cada día de partido, aunque has echado una mano en el filial de la cultural, pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Las sensaciones son diferentes, pero bueno, con un cuerpo técnico como el que teníamos alrededor, con Ramón y los técnicos, la verdad me he sentido muy bien, he aprendido muchísimo y he disfrutado laudillos. Porque con ganas de seguir es complicado en ese momento, ¿no? De decir, cuelgo los guantes, ¿no? Sí, es muy complicado. Al final, al principio del verano hablando con Ramón, que si seguía, que si no seguía, pues bueno, al final querían tirar de gente joven, es entendible y bueno, al final disfruté mucho en el otro lado, en el lado oscuro, como digo yo, y bueno, aprendí a pasar y a estar en otro lado. Porque además no hay muchos casos de jugadores que triunfan en el primer equipo y dan el paso atrás, ¿no? Para ir al filial, normalmente es al revés, ¿no? Sí, bueno, fue una decisión difícil, pero bueno, a la vez fácil porque era ayudar al equipo, al club que yo quiero siempre y bueno, aunque estuviera en el filial, ayudé, ascendimos y mantuvieron el equipo en tercera, que al final también es una parte mía. Bueno, el campus este año cambia de escenario, lo presentabais oficialmente con un partidío curioso en un escenario atípico, en la terraza del Corte Inglés. Esa es la principal novedad, Diego, el cambio de escenario. Sí, lo llevamos a las instalaciones del Olímpico, nos ponen a su disposición toda la instalación, tanto el pabellón indoor como el exterior y podremos aprovechar también otro tipo de situaciones como son las instalaciones del pádel y el golf, que es una novedad, que bueno, que disfrutaremos también de alguna actividad en el campo de prácticas que seguro que los niños lo pasan bien. Supongo que dirigido, por supuesto, a quienes ya lo han probado en alguna ocasión, ya han estado contigo, pero también está esa puerta abierta al debut, al estreno de niños que a lo mejor han acabado sus competiciones este año, quieren darle un poquito de continuidad y no han tenido todavía la oportunidad de participar. Sí, al final son para, como siempre he dicho, para niños y niñas, tanto que jueguen y no jueguen, o que hayan estado federados o no durante el año, y bueno, ya llevamos un buen número de niños y niñas apuntados y queremos que siga sumando, porque bueno, todavía nos quedan bastantes días para que empiece y queremos que ese número crezca. ¿Cómo es esa estructura? Tenéis dos turnos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo vais a desarrollar. Sí, lo desarrollamos este año en dos turnos, del 1 al 5 de julio y del 8 al 12 de julio, en semanas de lunes a viernes, y bueno, como todos los años, lo distribuimos en turno de mañana y el que quiera se puede quedar a comer, y turno completo, quedando a su comer y aprovechando hasta las 7 de la tarde, que podemos disfrutar de piscina y de otro tipo de actividades. Eso también es importante, ¿no? También ha habido sobrecarga para los niños de fútbol y aunque les encante, en este tipo de campus es fundamental que no todo sea balón. Sí, a ver, la actividad principal, como siempre, es el fútbol y lo queremos también compatibilizar con otro tipo de actividades, como es el pádel, como es el gol, como es actividad de tiempo libre y con un fin de fiesta que es novedoso y que nunca lo hemos hecho con el campus y que este año será especial y será divertido. ¿El lugar para apuntarse, las líneas en las que los chavales, porque supongo que todavía habrá plazas disponibles, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de la página web del Olímpico de León y también, como siempre, pongo a disposición mi número de teléfono, mi correo electrónico diego.calzado.com y pueden acercarse hasta allí, hasta las instalaciones y también apuntarse allí, que mis compañeros estarán allí con las inscripciones preparadas para que se puedan apuntar. A veces quizás lo más complicado adaptar lo que uno tiene pensado en la cabeza a las diferentes edades, el establecer los grupos, porque cada niño será un mundo en cuanto a dominio del balón, pero también no es lo mismo trabajar con unas edades que con otras, ¿no? Sí, al final intentamos adaptar un poquito a los niños que más han participado en el fútbol, a los que menos han participado, pero es una de las cosas que he aprendido y que hemos visto durante estos años, que al final los niños que más saben o los que más saben jugar al fútbol o que más disfrutan durante el año, ayudan a los que menos han jugado o los que menos saben y eso también forma parte del campus, tanto de aprendizaje, compañerismo, solidaridad entre compañeros y, bueno, es otra de las cosas buenas del campus. No hay que tener miedo, ¿no? Aquellos papás que nos vean y digan, es que el niño no habitualmente no juega en un equipo, a lo mejor no tiene suficiente nivel, ahí hay cabida para todos. Hay cabida para todos, tanto para niños que hayan jugado y niñas que hayan jugado durante el año, como a los que nunca han estado federados, chupetines, premejamines, todo tipo de edades para que, bueno, ya te digo, disfruten, se lo pasen bien y aprendan. ¿Habrá atención especial para los porteros o no? Sí, siempre ya sabes que hay un pequeño hueco para ellos, para que disfruten y yo les haga o les hagamos una sesión complementaria a la actividad del campus. Por cierto, que en estas mismas instalaciones también tendremos la oportunidad el próximo lunes de hablar de la batalla de porteros que llega por primera vez a León de la mano, de gente de sola conocida como Juan Carlos López, como Abraham, también te veremos ahí en la batalla, ¿no? Sí, por supuesto, también le estoy echando una mano, recogiendo inscripciones y ayudándoles a que haya mucha gente apuntada y me gustaría apuntarme también y disfrutar ese día y espero que tú también lo hagas. Bueno, tú se ven evolente, sobre todo con los que no tienen ese nivel, Diego. Pues gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poquito a la actualidad del campus, con ese cambio a las instalaciones del Olímpico y que sea un éxito. Muchas gracias, Jesús. Nosotros ahora no vamos a perder de vista el fútbol porque durante dos jornadas León ha sido escenario de un congreso interesante de entrenadores de la mano de Sport Coach Center con nombres de primera fila como Julián Sandoval o como el director deportivo del Alavés, el leonés Sergio Fernández. Pero nos hemos quedado con un hombre que está ahora mismo recorriendo prácticamente todo el mundo con clubes de mucho prestigio. Los datos cada vez son más importantes en el fútbol, el análisis pormenorizado de cada detalle en los partidos, nada se deja a la improvisación. Es el mundo del Big Data que ha traído a León Paco González después de colaborar con varios clubes. Ahora es el responsable de este área en el Real Valladolid. Nombres de primer nivel han pasado por el segundo congreso de entrenadores de fútbol Ciudad de León. Los métodos y la experiencia en cada club y una herramienta cada vez más presente, los Big Data. Ese aluvión de datos necesario en el análisis del juego para la mejora del rendimiento y la búsqueda de resultados. No es un tema del fútbol, es un tema de la sociedad en la que vivimos y si no tenemos claro cómo acotar ese gran volumen de datos, pues tendremos grandes problemas ahora de poder tomar las decisiones finales en cada responsabilidad que tengamos dentro del fútbol. Con lo cual es muy importante humanizar esos datos y llevarlos, como digo yo, al suelo, al césped, que es lo más importante. Un campo en el que Paco González es uno de los mayores expertos tras trabajar para clubes de prestigio como el Sevilla o el Paris Saint Germain. El Big Data también está al alcance de los clubes más modestos, según explica el actual responsable de esta parcela en el Real Valladolid. Se asemeja a que no es posible todo el mundo utilizarla y es mentira, no es real. La tecnología viene fundamentalmente del Big Data para tres cosas. Ahorro de tiempo en los procesos, minimizar al máximo el riesgo de la toma de decisión y ahorro de costes, es decir, ahorra la tecnología, ahorra costes. Datos necesarios para mejorar sin que se pierda la esencia del fútbol. Amplitud o repliega del equipo, hay muchísimos parámetros. Y pues esta es una parte que es muy importante para mí, yo siempre digo la parte cognitiva, que es intentar tipificar el estado de ánimo, cómo trabajar el estado de ánimo, cómo poder ayudar al futbolista a tomar las mejores decisiones. Eso sí, dentro de un mundo en el que cada vez menos se deja la improvisación y hay tanto en juego detrás. El deporte también es un buen vehículo de solidaridad y también en la prevención de enfermedades que por desgracia siguen preocupando, como es el caso del cáncer. Desde hace 12 años, la bañeza se convierte en una gran marea verde con la marcha de la esperanza para recaudar fondos en la investigación. Y además en esta edición, la de ayer domingo, nos hemos encontrado con todo un ilustre entrenador, el que fuera, Premio Nacional del Deporte y seleccionador español en débalomano con varias medallas olímpicas y en campeonatos de Europa y del mundo. Juan de Dios Román, que también está luchando en este caso contra un cáncer de pulmón. Una gran marea verde ha tomado la bañeza para recordar que aún es necesario invertir más en la lucha contra el cáncer. Son ya 12 las ediciones de la marcha de la esperanza. Aquí se dan cita todos los años. Es un testimonio de solidaridad, de compromiso en la lucha contra una enfermedad que lamentablemente afecta a muchas familias, que es el cáncer, y que yo particularmente como alcalde me siento muy orgulloso de que durante estos años haber puesto nuestro granito de arena. Una lucha sin tregua y la alta incidencia de tumores como los de Colón en esta parte de la provincia. Existe una incidencia muy alta y por ello yo empecé en la asociación en el 2008 y en el 2009 en la bañeza se leyó el primer manifiesto de la necesidad del cribado para la prevención del cáncer contra el cáncer de Colón. Entre los asistentes, el que fuera seleccionador español de balonmano y premio nacional del deporte Juan de Dios Román, también luchador contra un cáncer de pulmón. El tiempo de estar activo, de estar como entrenador, pues ya pasó. Y ahora ya jubilado, pues lo que corresponde es estudiar, seguir estudiando, enseñar a los que quieren aprender y colaborar con cualquier tipo de iniciativa. Seis kilómetros de recorrido, baile, música y el mensaje de que toda ayuda es poca, para vencer algún día al cáncer. Y muchos valores hay en el mundo del rugby, el deporte del balón ovalado, que ha tenido también una buena despedida de la temporada con protagonismo para los mayores y los pequeños en el área deportiva de Puente Castro, es nuestra imagen de la jornada. Cada vez que diseñamos un Mazda, analizamos tanto su respuesta en carretera como las emociones que despierta al conducirlo. Un nuevo Mazda 3. Bueno, pues una imagen curiosa, los más pequeños que están en la escuela del Reón Rugby Club con los más veteranos que han vuelto a vestirse de corto para protagonizar esta jornada de hermanamiento, de convivencia entre los mayores y los pequeños que pone el final al curso en las instalaciones del área deportiva de Puente Castro. Rugby para adultos, para pequeños y, por supuesto, ese tercer tiempo no puede fallar, protagonizando una convivencia con una gran paellada que ha puesto el colofón a una temporada de éxito para el rugby leonés. Y os quiero recordar en este punto de nuestro programa que si estáis buscando algún trofeo diferente, especial, que no sea la típica copa a la hora de organizar algún evento deportivo o de otro tipo, en Trofeo Sport tenéis los trofeos completamente personalizados por temáticas de deportes, lo que se os ocurra tiene cabida a la hora de elaborarlo en tres dimensiones. Ahí tenéis toda la información en esa página web www.trofeosport.com. Vamos a hacer una pausa para la policía, seguimos con más protagonistas del deporte aquí en La 8 en la jornada. En la jornada queda menos de un mes para que arranque el magistral de ajedrez que se presentaba oficialmente en el Palacio Conde Luna la pasada semana, pero hoy vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito más de cerca, con más profundidad de lo que va a ser esa edición ya número 32. Están con nosotros Marcelino Sion, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jaime Santos, jugador, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marcelino, ¿se podría decir que de nuevo vamos a disfrutar de un choque de juventud contra veteranía? Viendo que vuelve Ivanchuk, que ya lo ganó en una ocasión, y esos jóvenes talentos de los que enseguida hablaremos. Bueno, en cierta medida sí, porque Ivanchuk es una leyenda del ajedrez mundial y es un jugador que además le gusta enfrentarse, le gusta el reto de enfrentarse a los jugadores jóvenes que destacan, ¿no? En este caso, si llega a la final, tendrá la ocasión de enfrentarse con dos de los tres jugadores jóvenes que tenemos en el torneo, pero no cabe duda que sí. Bueno, siempre procuramos que haya muchos jugadores, mucho ajedrecista joven que destaca y que se puedan contrastar con jugadores ya consagrados, ¿no? Antes de hablar con Jaime, estaba yo viendo aquí en esa nómina de jugadores el gran maestro de Irán, Magosotlo, es un apellido complicado, ¿no? Muy complicado. Del maestro iraní. Y luego tenéis este chaval de 14 años del que hablan en maravillas, ¿no? De la India, ¿no? Sí, bueno, la India tiene tres jugadores, tiene una tríada de jugadores muy, muy, muy jóvenes. El más joven de todos es un chico que se llama Guqués, que tiene 12 años. El siguiente, la escala de edad, es Pragananda, que estuvo el año pasado aquí. Y el más mayor, o sea, uno tiene 12, 13 y 14 años, el más mayor es Nihal Sarín, que tiene 14, y que es un jugador que ya tiene, ya ha pasado la barrera de los 2.600, que es una barrera que marca, digamos, la élite del ajedrez, con solo 14 años. Creo que junto con Kariakin, que también ha jugado en León hace años, son los dos jugadores más jóvenes en conseguir pasar de esa barrera de ranking en la historia del ajedrez, o sea, por encima de Carpo, Kasparov, Fischer, etc. Jaime, tú también empezaste muy pequeñito, ¿eh? Que recuerdo hace años cuando te veíamos que fue el primer campeonato de España, fue sub-12, creo recordar. No, el primer campeonato en el que gané fue sub-10 en 2006. ¿Y cómo cambia un poco, por ejemplo, en la mentalidad del jugador de cómo tú te veías con 14 años a cómo te ves ahora? Bueno, antes con 14 años, pues, era bueno el ajedrez, pero digamos que era, digamos, uno más de España, a pesar de que tenía mucho talento, y ahora pues ya soy uno de los mejores jugadores de España y mi intención es seguir mejorando y llegar lo más alto posible. Y poner esa tarjeta de presentación de gran maestro, ¿qué supone? ¿Más mérito, más responsabilidad? Ambas cosas, diría yo. Cuando eres gran maestro ya se supone que has conseguido, has ganado múltiples torneos, que es el título más alto que se puede conseguir en el ajedrez, y también digamos que es una responsabilidad porque tienes que jugar cada vez, bueno, intentar jugar cada vez mejor y... Y no ponerse quizás ese techo, ¿no?, Marcelino, porque llegas a gran maestro, pero no es un final, es un principio en realidad. Bueno, él ha llegado ya a gran maestro y ahora su objetivo está muy, muy cerca porque está a 10 puntos de conseguir pasar la barrera de los 2.600 puntos de lo de la que hablábamos antes. Ese yo creo que es su objetivo inmediato y luego intentar seguir creciendo, ¿no? A partir de ahí, al nivel que él juega, los pasos son pequeños porque es difícil, ¿no? Pero yo creo que él no ha tocado techo y todavía tiene oportunidades de crecer. Mira, te estamos viendo, Jaime, en el duelo del año pasado ante Paco Vallejo en ese objetivo de intentar estar en la final. Fue una semifinal, recuerdo, bastante igualada y ese sigue siendo tu gran sueño. Una vez que ya consigues competir en casa, cuando se decía aquello de que en el magistral todavía no había jugadores de León, Jaime Santos ya pone esa etiqueta, ese color leonés. Ese es tu gran objetivo, el de llegar a la final. ¿Te sirvió de algo la experiencia del año pasado con Paco Vallejo? Sí, bueno, el año pasado y el anterior, que jugué con ambos años, estuve muy cerca de llegar al final, el año pasado especialmente. Bueno, realmente cerca. Y, bueno, yo me veo con posibilidades de pasar al final este año. ¿Cómo van a ser los cruces? ¿Aquí ya hay cabezas de serie? Sí, aquí los cabezas de serie son, por ranking, Iván Chuk y Maxo Dulu, que escogerán a Jaime y a Sarín. Lo que no sabemos es quién jugará con quién, porque eso se sortea el día antes del comienzo. ¿Cómo ha sido un poco la preparación, Jaime, hasta llegar aquí? Has estado ya en varios torneos. No sé si hay una preparación específica para el magistral por aquello de la responsabilidad o la ilusión de competir en casa. Pero, bueno, la temporada, ¿cómo está siendo? Bueno, este año creo que en varios torneos estoy jugando bastante bien. Mejor que el año pasado estoy mejorando. Y, bueno, a pesar de que los torneos que suelo jugar, que son ritmos clásicos, es decir, una partida al día son distintos que aquí, que son cuatro partidas al día, pues creo que me ayudará de alguna manera. ¿Este formato ayuda, por ejemplo, al tipo de juego, Marcelino de Jaime, las partidas, las cuatro partidas? ¿O el tanto desgaste en dos jornadas tan intensas al final, al jugador le puede marcar un poco el camino para llegar a la final? Hombre, Jaime es muy joven, ¿no? Esto le va a pasar más factura a Iván Chuk, que ya tiene una edad. Y que, claro, esa tensión, date cuenta que la tensión es carga y descarga cuatro veces en vez de una sola vez. O sea, cuando juegas una partida, solo una al día que es toda la tarde, la tensión se carga una vez y se descarga al final. Pero aquí es carga y descarga cuatro veces por cuatro partidas. Pero bueno, este es un ritmo que a Jaime le va bastante bien. O sea, él juega muy bien en los ritmos rápidos porque tiene muy buen golpe de vista y tiene mucha facilidad. Entonces, bueno, vamos a ver si esta vez tiene suerte y consigue llegar a la final. ¿Cómo es ese proceso, Jaime, cuando conozcas el orden de partidas? ¿Quién va a ser tu rival ya en la semifinal? ¿Automáticamente empezar a ver partidas de él? Sí, bueno, más o menos. A todos los conozco, los conozco, sé más o menos lo que juegan y cómo juegan. Pero cuando sepa, pues es el día antes y dependiendo si juego el viernes o el sábado de ese fin de semana, si juego el viernes prepararé mucho más el jueves y si juego el sábado, pues miras algo y luego ya el viernes por la mañana y por la tarde prepararás mucho más a fondo. De los dos posibles rivales, a ti ahora mismo, ¿quién te gustaría más? Con Ivanchuk ya he jugado, así que me gustaría jugar con el iraní. No juego con él nunca. Dentro de lo que va a ser el magistral, junto a citas de la clásicas, como las simultáneas, como el Open con participación también a nivel abierta a muchos tipos de jugadores, también este año queréis introducir las partidas rápidas dentro de ese nuevo formato que también es muy atractivo, sobre todo de cara al espectador. Bueno, una de las cosas que tiene el torneo es que con todas estas actividades paralelas conseguimos que además nos visite mucha más gente. Solo en el Open, en el cuarto Open, pues tenemos 120 jugadores, que es el tope, porque no tenemos más sitio, sino probablemente tendríamos más. Pero la tarde del domingo, que es la final, mucha gente nos decía, hombre, si pusieras alguna cosa también y pudiéramos quedarnos a ver la final, con la excusa de que además juegas y tal, entonces nos ocurrió poner un torneo de ajedrez rápido Blitz, que son partidas de 5 minutos, más 3 segundos por jugada de añadido con el reloj, y comenzaremos este año, este año será la primera edición, se jugará el domingo por la tarde, a las 4 y media de la tarde, coincidiendo con el inicio de la final del magistral, que no sabemos quién jugará, claro. ¿Te sorprendes a ti mismo, Marcelino, cuando comentas siempre que grandes citas a nivel nacional han ido desapareciendo, como el torneo de Linares, el ver que León ya es la única gran cita a aguantar esos 32 años? Supongo que es fruto de mucho trabajo, de mucha fidelidad también de quienes os apoyan. Bueno, lo primero es eso, claro, si no hay patrocinadores no hay evento, por muy buena voluntad y mucho trabajo que tú le pongas, nosotros tenemos unos patrocinadores muy fieles que nos han apoyado en circunstancias muy difíciles, porque esta crisis ha sido terrible para todos, pero para el deporte, por supuesto, claro. Y luego, por otra parte, pues es una lástima, siempre lo digo, pero es verdad, es una lástima que ya no exista Linares o que no exista Bilbao, porque que existan ese tipo de torneos en España es un orgullo para todos y luego además es una sana competencia para que todos nos miremos unos a otros y mejoremos la calidad de nuestros eventos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de vosotros desde el 4 de julio en ese magistral de 32 ediciones ya en el Auditorio. Marcelino y Jaime, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos ahora a cambiar de registro, vamos a ponernos un poquito los dientes largos en el mundo del automóvil con algunas de las novedades del mercado. En este caso, un coche que seguro que ha soñado alguno con él, con el nuevo modelo Coupé de Mercedes. Mercedes amplía su presencia en León presentando un nuevo modelo, el CLA, del que nos va a hablar la gerente de Adarsa aquí en León, Aurora Fernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bien hallados. Enhorabuena por lo primero por el acto, por la presentación espectacular como corresponde al vehículo que venís a presentar. Sí, la verdad es que si teníamos muchas ganas de presentar el CLA, es una bomba de vehículo que está encajando muchísimo. Tenemos un montón de clientes que nos preguntan por él. Es una línea muy moderna, muy como está yendo Mercedes últimamente y yo creo que va a triunfar. Hemos traído dos vehículos y la verdad es que están preguntándonos absolutamente todo el mundo por él. Es un coche demandado y que la gente está deseando venir a verlo. ¿Qué aporta a una marca como Mercedes con la línea de vehículos, con toda la gama que presenta? Como nos dices, es un cochazo que va ahondando un poco en esa modernidad de los vehículos. Sí, yo creo que Mercedes está apostando sobre todo por el público real que hay ahora en mercado. Está apostando por gente profesionales, ya con una edad media, con ganas de seguir sintiéndose jóvenes porque las líneas son líneas jóvenes, a la par que muy equipado, porque yo creo que es lo que la gente está demandando. Ya quiere un coche en condiciones, alguien que quiere un Mercedes lo quiere en condiciones. A la par que no perdemos la línea de juventud y que es lo que está buscando y está apostando la marca y estamos apostando por ello. Y como nos dices que está causando sensación, o sea que el primer impacto es bueno. Nos están preguntando muchísimo por él, es cierto. Nos acaban de llegar los vehículos prácticamente hace poco y en la concesión estamos recibiendo mucha solicitud del CLA. Esperemos que triunfe y que gusta a todo el público, que es lo que queremos. Bueno, y buscamos como cada lunes nuestra sesión dedicada al mundo del pádel. Además hoy también con la colaboración de PECAfer junto a Padel Park. Mercedes-Benz Lercauto 96 Grupo Adarsa City Hall Escuela de Idiomas Percamatic RBH Global Limpiezas Palmero Padel Park Team Sponsor se ofrece esta sección. Nueva entrega en nuestra sección dedicada al mundo del pádel, de la mano de Padel Park. Estamos con Mario Centeno y lo primero que pueden apreciar nuestros espectadores es que hemos cambiado de ubicación. Estamos aquí en la gasolinera de PECAfer junto al campus universitario en las instalaciones en las que ya en alguna ocasión hemos grabado este tipo de programas. Mario, lo primero que todo, cuéntanos por qué hemos cambiado de ubicación. Bueno, buenas tardes Jesús. Como reconocimiento principalmente a la empresa PECAfer y en particular a Ricardo que es uno de los agentes, uno de los players del mercado ahora mismo que más está apostando por el apoyo al desarrollo del deporte en nuestra ciudad y como no, pues venir a su casa siempre es un placer. Bueno, digamos que además va a ser la principal referencia en cuanto a Sponsors de un torneo que ya es clásico, que es importante, el torneo de San Juan y San Pedro, que es un poco el colofón a la temporada, en plenas fiestas de León. Es uno de los torneos en los que más incidís durante la temporada. Sí, es el torneo de mayor relevancia dentro del pádel a lo largo del año en la ciudad de León. Es el torneo de nuestras fiestas, de nuestras queridas fiestas de San Juan y San Pedro. Este año se llama Bull Padel Masters León PECAfer, como en otras ocasiones. Y bueno, pues yo creo que es un torneo que durante el año los padelistas estamos esperando que llegue, no solo porque se celebra en nuestras fiestas de León, sino, insisto, porque vienen personas, vienen jugadores de todas las ciudades de la comunidad autónoma de Casi de León, incluso ya el año pasado tuvimos representación de Asturias, de Galicia, de comunidades cercanas. Está ahora mismo, digamos, el proceso ya de inscripciones abiertas. ¿A cuántos jugadores os gustaría llegar en los cuadros de este torneo? Es un torneo que se viene moviendo entre 200 y 300 jugadores, es un torneo que cubre todas las categorías y que además este año, como novedad dentro del desarrollo de los torneos de pádel en clubes privados, tiene una novedad y es que incorpora categoría federada junto con la federación de pádel de Castilla y León. Tenemos esa primera categoría federada donde vamos a encontrar un pádel de muy alto nivel, no solo dentro de la comunidad autónoma, insisto, en las comunidades autónomas vecinas vienen jugadores a participar. Y igualmente, pues seguimos con la segunda, tercera categoría. Tenemos también esas dos categorías dentro de los partidos mixtos y, por supuesto, no hay que olvidarse de los niños con categoría alevín e infantil. ¿Recuérdanos las fechas? 21 de junio a 30 de junio, domingo, donde se celebrarán las finales y, como siempre, entrega de premios y la fiesta a fin de torneo que suele ser bastante divertida. Bueno, hola, Mario, del apoyo de Pekafé. Estamos con Ricardo. Hola, buenas tardes. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer esa ilusión que tienes, esa apuesta por apoyar al deporte en diferentes disciplinas, en este caso también en el PADE. También al ciclismo y, en general, al deporte en general, siempre que podemos. Hablamos de PADE, de un torneo que él lo comentaba, ¿no? Ha subido el nivel porque vienen jugadores federados. También para vosotros esa apuesta al final también tiene esa repercusión, ¿no? Lo que al final busca una empresa, ¿no? A la hora de apoyar un torneo. Exactamente, sí. Todo lo que sea apoyar el deporte en general y a esta gente, pues, genial. Para nosotros, genial. Al final, es una cadena todo. Con lo cual, todo lo que sea apoyar al deporte en la ciudad, encantados. Hace poco, además, también te veíamos en ese acuerdo importante con el equipo ciclista de UCI, con el equipo profesional de NICAT. Y, por cierto, hablamos de unas instalaciones que la gente conoce, que habitualmente es lugar de paso obligatorio, ¿no? El sábado decíamos alguna vez que era el deporte, ¿no? El de lavar el coche. Y me comentabas, además, que, bueno, los habituales usuarios de las instalaciones de PECAFER se van a encontrar ya novedades en la zona de secado, pero incluso pronto tenéis ahí un proyecto ambicioso en lo que va a ser el túnel de lavado. Sí, hemos cambiado ya todos los aspiradores, todos los boxes de lavado. Y ahora, en julio, del 1 al 22 de julio, tendremos cerrado lo que es el tren de lavado, porque va a ir uno nuevo, mucho más grande, y con unas, vamos, características únicas en el mercado. Bueno, fíjate que estábamos hablando del apoyo al deporte, la preocupación también, fíjate, también es una zona de desprivileador. También tenéis vuestro punto de atención en Correos. Y esa preocupación que a veces tenemos los usuarios, los conductores, nuestro coche queda perfecto, no se raya con la última tecnología. Totalmente de acuerdo. Yo lo lavo aquí todas las semanas y la verdad es que entra el coche ya prácticamente lavado, con el prelavado que se hace inicialmente, y con las características que tienen las instalaciones, el tren no raya el coche. Bueno, pues sin duda animamos a todos los usuarios de automóviles y de todo tipo de vehículos que se acerquen aquí a estas instalaciones de PECAFER en la zona del campus. Y por supuesto esa gran cita con el pádel en el torneo de San Juan y San Pedro de la mano de Padel Park y de PECAFER. Mercedes-Benz Lercauto 96 Grupo Adarsa City Hall Escuela de Idiomas Percamatic RBH Global Limpiezas Palmero Padel Park Team Sponsor te ha ofrecido esta sección. Bueno, seguimos hablando de éxitos para el equipo ciclista femenino NKT PECAFER. Además, les agradezco especialmente que estén con nosotros porque acaban de llegar hace unos minutos desde Bretaña, en un palizón de kilómetros desde Francia, pero también con un nuevo éxito. Está ya aquí en el estudio Humberto, el director del equipo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Paula Samartín, una de las corredoras. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cansado, pero contento porque otra prueba a nivel internacional de prestigio y otra vez NKT viéndose ahí en las posiciones avanzadas. Pues sí, fuimos con mucha ilusión a un tour de Bretaña que siempre hacía tres años que no se hacía. Se ha vuelto a hacer. Se han invitado prácticamente los mejores equipos del mundo. Nos invitaron ya en enero. Y bueno, nuestra idea era estar allí y dar la cara, estar siempre en los grupos delanteos, pero al final nos ha salido mejor de lo que esperábamos. Y ayer, el cuarto puesto de Sio Chaisasi ha sido la guinda una semana maravillosa del equipo. Qué bien está funcionando, Paula, el equipo en esa primera temporada con corredoras que no os conocíais en la mayoría de los casos. ¿Cuál es un poco ese secreto? Además, con una agenda que enseguida lo veremos, casi no nos da tiempo ni a parar, ni a entrenar, ni a probar cosas, ¿no? Pues yo creo que la clave es estar aquí en León todas juntas y convivir y entrenar juntas y pues así vamos haciendo piña y nos vamos entendiendo. ¿Esta, por ejemplo, en comparación a la Vuelta a Lava fue también una prueba todavía de más nivel por aquello de que estás ya con otros equipos a nivel internacional? Mucho más nivel, la verdad, mucho más. Etapas más largas, equipos más fuertes y al final es a nivel internacional, no nacional. Todo lo que sea pisar Francia, lo mismo que lo decíamos con Euskadi, es otro mundo y otra pasta con la que se celebra la gente, con la que vive la gente el ciclismo. Y son grandes escaparates, ¿no? Cuando vemos la bandera de León ahí en las fotografías. Sí, la verdad que es una pasada porque tú llegas allí y las carreteras inundadas de gente, las metas inundadas de gente, pasadas por cualquier pueblecito chiquitín de allí de donde nos tocó en el tour. Y era increíble la cantidad de gente que sigue y además con días malos porque ha llovido mucho, mucho viento y la gente le da igual. Es una ficción al ciclismo grandiosa lo que hay en Francia. Decíamos, Paula, que esto no para. El viernes tenéis que ir a Vergara, fin de semana otra prueba. Prácticamente no da tiempo a recuperarse o Humberto para eso os dice, bueno, tomaros un par de días por lo menos de estirar piernas, ¿no? Sí, claro, claro. Hace falta recuperar, si no, no damos a más. ¿Qué os vais a encontrar en Vergara? También se lo voy a preguntar a Humberto, así para ir un poco viendo el calendario que os encontráis a partir de ahora. Pues el viernes tenemos cronoescalada, que es, pues no sé, corta. Es muy cortita, creo que es una cronoescalada muy corta y luego sábado y domingo es en línea la cuncha y no me acuerdo muy bien qué es el domingo. A mí me pasa en el calendario en Erich y me dice, corréis en tal sitio, en tal sitio. Pero bueno, sé que no son muy duras las de este fin de semana comparado con lo que hemos pasado. Puede ser que paguemos el esfuerzo de esta semana, pero por eso lo que le ha dicho tú a Paula, mejor que descansen y hagan poquito esta semana. Después del esfuerzo que supone poner en marcha un proyecto tan ambicioso, por primera vez lo decimos, lo hemos comentado en varias ocasiones, un equipo profesional en León, en este caso un equipo UCI dentro del pelotón femenino, el haber dado con las teclas, con el perfil de jugadoras muy diferentes que luego todas son necesarias. Cuando hablamos de la corredora japonesa, de las sprinters, de las gregarias que hacen ese gran trabajo detrás. Sí, sin duda. Ha sido yo creo que como un engranaje que hemos ido poco a poco haciendo funcionar, no solo a nivel de las corredoras, también a nivel del staff y a nivel técnico. Hemos ido poniendo los fallos de ellas, poniendo los fallos nuestros, que como bien dices es el primer año, y es muy complicado arrancar un proyecto así que va creciendo tan deprisa. Y luego los resultados deportivos han sido tan buenos que ahora ya empezamos a ser un punto de referencia. Ayer lo hablábamos en el viaje porque Christian Will, que es la mejor sprinter del mundo, el primer día nosotros íbamos con un, como decía Siorcha, siempre con un poco de respeto, a quien llevas al lado en el pelotón, porque vas metiendo codo, los últimos kilómetros, al final te acomplejas un poco y ayer era al contrario, Christian Will iba marcando a Siorcha en la llegada, lo que ya te da como un plus de seguir con muchísima ilusión esto para adelante. Paula, en tu caso, para acabar a nivel personal, ¿con qué te gustaría quedarte en esta temporada? Aunque acabe todavía de empezar como quien dice que de toda la época de primavera-verano, con muchas citas en el calendario. De momento aprender y seguir con el equipo para adelante y ayudar en todo lo que pueda. Fíjate, hablando de ayuda, veíamos también lo que comentábamos también el otro día, como ya el nombre de NICAT, ahora según el de PECAFER, que es importante, sumando apoyos. Sí, porque nosotros al principio tenemos un presupuesto estimado para cubrir el año con todas las ayudas que le das a las corredoras, la estructura, el staff, todo esto, y ahora realmente la entrada de PECAFER nos ha ayudado mucho y tendremos que seguir buscando más apoyos, porque al final lo que está pasando es que nos están invitando a tantas carreras ahora, a nivel internacional, que claro, es mucho más dinero todavía que tenemos que invertir. Pero bueno, bienvenido sea, yo creo que poco a poco iremos logrando hacerle muy grande al equipo. Bueno, pues que nos sigáis contando muchas cosas de la andadura en esta primera temporada en el KTPECAFER. Siempre es un placer contar con vosotros aquí en la jornada, Humberto y Paula. Gracias y mucha suerte en lo que queda todavía por delante. Muchas gracias a ti, Jesús. Nosotros nos vamos ahora en la búsqueda de la recuperación y el tratamiento de lesiones de la mano de Sergio Muela. Hola, muy buenas amigos. Estamos en nuestras instalaciones de Alta Fit León y hoy tenemos el gran honor de contar con una amiga que se llama Olga Sugaeva. ¿Qué tal, Olga? Bien, gracias. Vale. Olga es la percursora del pole dance en León. Aparte de tener un bagaje profesional en el mundo del deporte, fue exolímpica, en gimnasia, está haciendo un trabajo espectacular con el pole dance aquí en León y nos va a enseñar hoy un tipo de movilidad referido al miembro inferior, sobre todo para todas aquellas y aquellos que queráis dar un poquito más de movilidad y otro tipo de calentamiento más específico a la hora de realizar cualquier actividad deportiva. Olga, ¿vamos a ello? Vale. Ahora lo que va a hacer Olga va a hacer una movilidad de cadera en ADD a nivel lateral. Como veis, ella lo hace muy fácil, porque ya está acostumbrada a este tipo de movimientos, pero estamos cargando más peso a nivel de un miembro inferior y abriendo las caderas, bajando ese peso, nos sentamos, movilizamos ese miembro inferior, esa es mi pelvis, y subimos con la carga en dicho miembro inferior. ¿Lo puedes repetir? Vamos allá. Se sienta, mueve ese miembro inferior. Como sabéis, siempre empezamos con el core activado e iniciamos la técnica. Ahora vamos a incrementar la dificultad de la carga, vamos a hacer un pistol controlado. Se sienta, abre cadera, cierra y arriba. Perfecto. Estos ejercicios ya son un poquito más avanzados para la gente que quiera dar movilidad, pero incrementando la dificultad. Y por último, vamos a poner un step en medio. Vamos a coger un peso. Y vamos a hacer una sentadilla lateral. Una arriba, como veis, está bajando, incrementando la movilidad de las caderas, abriendo y bajando en profundidad y con el peso que le ayuda a bajar más. Como veis, la punta de los pies va en dirección a las rodillas, nunca en contra. Con esto incrementaremos la movilidad. Es algo más específico, previa a la actividad deportiva. Perfecto. Pues muchas gracias. De nada. Bueno. Te veremos pronto en el próximo proyecto, ¿vale? De pole dance, León. Participaste en el campeonato internacional de Arnold Classic el año pasado y quedaste campeona. Y ahora te vas a presentar en próximos campeonatos. Pues todavía no lo sé, pero estoy en ello. Perfecto. En decisión. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y darnos este monográfico de movilidad que nos viene a todos estupendos para realizar en casa o en el gimnasio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias amigos. Nos vemos en la próxima jornada. Pues aquí lo vamos a dejar como siempre recordándoos que si tenéis que cambiar de gafas, buscar unas buenas lentes ahora que llega la época de verano, de sol o cualquier tipo de problema de visión en óptica navarro, tenéis la mejor atención y los mejores profesionales con este apunte. Nos vamos a despedir el viernes y regresamos en la jornada. Feliz semana, amigos. Adiós.